de los servicios de salud de la región del Istmo de Tehuantepec advirtieron posible paro de labores en toda la región si el día de mañana no se aplica la vacuna contra el COVID-19 a los trabajadores de las unidades de primer nivel. Aníbal Valdivieso Toledo, delegado sindical de los trabajadores de la jurisdicción sanitaria número 2, indicó que hasta el día de hoy no existe un documento oficial que dé certeza de que se vacunará al personal de los centros de salud. y con todos los hospitales, con los siete hospitales de nuestra región. A pesar de que ellos ya tienen sus dos dosis, están en apoyo a las delegaciones de primer nivel para trabajadores de primer nivel, donde no se habla nada más de sindicalizados, sino habla de personal de contrato, que son los eventuales, pasantes, servicio social, todos ellos. Estamos hablando de 1.700 dosis, pero no de los sindicalizados, sino de todos los trabajadores de primer nivel que desde marzo están enfrentando la situación y dando la cara por la sanidad, atendiendo esta pandemia. Desde el pasado jueves, los trabajadores de la Jefatura Jurisdiccional de la Región del Istmo suspendieron sus actividades para exigir que se les apliquen las vacunas antes de participar en la campaña de vacunación a los adultos mayores. Con imágenes de Ricardo Monroy reportó para Meganoticias, José Luis López.